En el Laboratorio Nacional de Aceleradores Slack en Melo Park, California, los ingenieros construyen la cámara digital más grande del mundo. Se instalarán en el Observatorio Vera C. Robin en el sur de Chile para registrar imágenes del cielo nocturno durante un período de 10 años. Los investigadores esperan obtener información sobre algunas de las preguntas más importantes de la ciencia. ¿Qué edad tiene el universo? ¿Qué tan rápido se está expandiendo? ¿Por qué se está expandiendo? Así que realmente buscamos el 95% del universo, que básicamente no entendemos en absoluto. Los científicos teorizan que el 95% del universo está compuesto de energía oscura y materia oscura, que no se puede ver directamente. Sin embargo, el efecto que tiene la energía oscura en su entorno puede detectarse potencialmente si se observa a lo largo del tiempo. Podemos estudiarlo observando las galaxias, estudiando cómo la luz de las galaxias distantes ha sido desviada por toda la materia entre nosotros y la galaxia distante. La cámara grabará la mayoría de las noches, esencialmente compilando una película de lapso de tiempo. Cada imagen estará compuesta por alrededor de 3.000 millones de píxeles, alrededor de 300 veces el tamaño de la imagen de un teléfono inteligente. Financiado por el gobierno de Estados Unidos, el proyecto compartirá imágenes con investigadores internacionales, dirigiendo la atención a fenómenos de corta duración a medida que ocurren. Dentro de dos minutos compararemos los objetos que vemos en él, las estrellas, las galaxias, los asteroides, con la forma en que aparecían previamente en imágenes anteriores y marcaremos cualquier diferencia. Los investigadores esperan ansiosamente lo desconocido. Gustavo Cando Alex, Fox de América.